Muchísimas gracias Begoña y continuamos con... Mientras tanto, mientras se están instalando el ordenador de Ángel, pues Ángel nos va a presentar una ponencia sobre la cocina marinera del siglo XXI y yo creo que Ángel requiere muy poca presentación. En esta tierra todos lo conocemos bien, pero unas líneas destacadas de su actividad pues es que Ángel es chef y propietario del restaurante Aponiente en el puerto de Santa María, galardonado, y antes le hemos emitido un caluroso aplauso con las dos estrellas Michelin que esta semana le acaban de conceder. Le llaman el chef del mar por su cocina de absoluta vanguardia a base de productos del mar. Pilota desde años una experiencia sorprendente en la que el comensal que se sienta a la mesa de su restaurante se imprezna del salitre y del color azul del medio de donde proceden los ingredientes para sus creaciones. Es un investigador nato a quien gusta de acudir a universidades para hacer pruebas y ensayos en torno al mundo culinario. Un innovador que sabe compaginar innovación, vanguardia y tradición. Bueno, pues un lujo para nosotros contar en esta jornada con Ángel. Ángel, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Bueno, nada, mi idea era hoy un poco contaros mi humilde experiencia desde que empecé a soñar porque antes lo hablaba con algún empresario en la lucha en la que me encuentro personal. Es una lucha personal entre el empresario, que quiere ser empresario, pero que no se siente empresario a pesar de que tiene una empresa, porque siempre el cocinero soñador se ha comido al empresario. Por encima de los números ha ido mi pasión, por encima de los números ha ido mi sueño y por encima de los números ha ido todo lo que he hecho en mi vida. También para mantener el alma, hay veces en la vida es lo que tienes que ser fuerte, ¿no? Desde que me embarqué en el tema de la televisión, la verdad, pues imaginaros la de publicidad o anuncios que podría estar haciendo actualmente en la televisión, no me veréis haciendo anuncios porque creo que mi alma, como persona que está enamorada de lo que hace, de alguna forma estaría a merced de todo el pensamiento y para mí ha sido muy difícil mantener la filosofía que he mantenido en Aponiente desde que empecé, ¿no? Bueno, yo en vez de hablaros hoy de qué bien estamos, quería compartir más los fracasos, ¿no? De algo que no se habla muchas veces cuando la gente cuenta su historia. Yo os voy a contar mis errores, ¿no? Mis errores para evolucionar a base de equivocarme, por supuesto. Y imaginaros cuando llego al puerto de Santa María y monto a Poniente, ¿no? Mi concepto, un concepto radical donde no hay carne, donde solamente hay productos marinos y donde la investigación es la base de todo el trabajo que hacemos, ¿no? Una investigación, por supuesto, en línea con la universidad, en la cual empezamos a descubrir que en el mar quedaba todo por decir, por descubrir. Es el gran desconocido del ser humano. Y cuando empecé, pues imaginaros, llegar a un restaurante donde no pones langostas, ni bogavantes, ni carabineros, sino lo que lo pones son pijotas, acedías y todos los productos que para nosotros son nuestro día a día y que nunca se pusieron encima de un restaurante gastronómico, ¿no? Sacar el pecho por esas cosas que formaban parte de tu vida y que quizás los gaditanos lo vemos como algo normal, pero es algo único, ¿no? Y ver que mi infancia y mi día a día me relacionaba con productos que nunca, como cocineros, luego cocinaba, ¿no? A nosotros se nos ocurrió reinventar el mar siempre pensando que la gente nos debía de entender, ¿no? Y para eso había que fracasar. Cuando abría Poniente nadie nos entendía. Fueron muchísimas noches dando ceros, planteándome si me estaba equivocando y incluso al borde del cierre, ¿no? Económicamente las cosas iban fatal y fue muy grande la solución que me dio, bueno, la gente que me quiere, ¿no? Mira, Ángel, te voy a mandar un asesor que te va a decir cómo tienes que llevar el negocio y qué número tienes que hacer, ¿no? Ese asesor me coge y me dice, mira usted, don Ángel, después del estudio que le hemos hecho, usted tiene que tener un cocinero y dos camareros. Dijo, claro, eso ya lo sabía yo. Pero es que yo necesito 15 cocineros y 8 personas en sala para hacer mis sueños y para desmarcarme de lo que todo el mundo ve, ¿no? Además, era un momento surreal porque salíamos en prensa todos los fines de semana, cuando era una cosa era por otra y en el restaurante no venía nadie. Y encima los que venían se equivocaban. Es decir, venían a creerse que iban a comer unas cosas y le dábamos otras, ¿no? Por lo tanto, eran días también muy duros, ¿no? De que se sentaba la gente, leía la carta y se marchaba, ¿no? Y he llegado a tener el restaurante lleno un viernes, con 26 cubiertos y quedarme con una mesa de 6 personas. Eso emocionalmente no sabéis hasta dónde puede llegar, ¿no? A nivel de dolor emocional, porque cuando tu familia te estaba diciendo que te estabas equivocando, tus amigos, la gente que te quería, y encima los propios clientes se marchaban del restaurante, ¿no? Me emociono porque fue súper duro, ¿no? Y además, cuando todo el mundo decía, oye, pues tío, cocina otras cosas, ¿no? Mi madre, ya sabéis cómo son las madres, ¿no? Mi madre me decía, niño, pero monta una barra de tapa, el de tapa, el saladilla, tal. Y yo decía, mamá, hija mía, pero yo quiero hacer esto, ¿no? Bueno, a partir de ahí, nos damos cuenta que toda la investigación que estábamos haciendo dábamos una sobreinformación al cliente. Quiere decir, queríamos contar con tanta pasión todo lo que había detrás de un plato que al final nos mareábamos nosotros mismos y el cliente se perdía porque le llegaba una información, demasiada información. Y al final con la vida me di cuenta que un cliente viene a comer a un restaurante y que un cliente viene a mojar pan y que un cliente viene a tener una experiencia y que el cliente que quiere información te la pide. Por lo tanto, empezamos a cambiar. Yo y mi equipo, ¿no? Hablaremos mucho, hablaré mucho hoy sobre la tripulación. La tripulación de mi barco de a Poniente ha sido fundamental para llegar a donde me encuentro, ¿no? Porque yo tenía la capacidad de escuchar a mi tripulación y escuchar mis errores, ¿eh? Saber como empresario dónde me estaba equivocando y al fin y al cabo eso... Uno tiene que comerse los orgullos, tiene que tragar saliva y hay que escuchar a la gente que está currando contigo, ¿no? Los que están todos los días, ¿no? Yo al final empecé a escuchar, a salirme de mi micromundo y empezar a escuchar al equipo, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a cambiar las cosas en casa. Empezamos a cocinar. Mucho más profundo de lo que lo estábamos haciendo. Dejamos en segundo plano la investigación, la innovación y todo el trabajo que estábamos haciendo para centrarnos en cocinar. En contar el alma. Teníamos tanta información en nuestra cabeza que no éramos capaces de vomitarlo y ponerlo encima de una mesa. Y eso es durísimo. Cuando tiene tantas cosas en la cabeza y no puedes comunicarlo. Nosotros al final... Habréis estado viendo aquí fotos. Hubo un momento importantísimo en Aponiente con una reflexión muy absurda que fue decir que si la gente no quería comerse las lisas de estero y muchísimos pescados que nosotros poníamos encima de la mesa y la gente de alguna forma nos decían, pero ¿cómo puedes ponerme lisa? Y yo le decía, pero ¿usted conoce las lisas de estero? ¿Ha comido alguna una lisa de estero? ¿Sabe usted dónde vive? Y ese trabajo diario de contar a los clientes que es un estero durante cinco años, como si estuviéramos dando ponencias continuamente. Es decir, de alguna forma apostolábamos cada vez indirectamente en cada movimiento que hacíamos en el restaurante. Eso era fundamental. Ha sido fundamental el conectar con la gente para que nos escuchen. Y al final una simple lisa fue una revolución en nuestra cocina. ¿Por qué? Porque nos abrió la llave a conectar con el público, a llegar más allá de lo que habíamos llegado hasta ese momento. Y fue haciendo una reflexión muy sencilla. Vamos a darle a los humanos los que los humanos conocen. Vamos a darle a los humanos lo que ellos quieren. Bueno, me comentan que después de la ponencia me voy a tener que marchar. ¿Vale? Porque tenemos un pollo en el restaurante, al parecer, de cojones. ¿Sí, no? Bueno, tenemos un montón de televisión porque ayer falleció la duquesa y, bueno, han venido hoy todos, ¿no? Bueno, disculpadme, ¿eh? Siguiendo contando cosas, ¿no? Es decir, nosotros al final pensamos simplemente cómo teníamos que llegar a la gente. No podía meterle un sapo a un cliente y decirle, señores, seguirán con un sapo. Y contarle lo que era un sapo. Tenía que reinventar el sapo. Por encima de que el sapo estuviera para chillarle. Y al final empezaron a cambiar las cosas. Y el gran inspirador de esto fue la lisa de estero gaditana, la cual tenía un exceso de grasa. Y esa grasa nos inspiró a inventar, ¿no? Cómo introducimos la lisa en la alimentación de la gente. Cómo le damos glamour a una lisa maltratada socialmente, ¿no? Un pescado sin ningún tipo de excelencia por parte del cliente, ¿no? Haciendo reflexiones tan radicales y tan bestias y tan duras en ese momento de decir, bueno, señor, usted cuando se come una angula, y paga 235 pelotes por un producto que le pone ajo y guindilla. Por Dios. O sea, hay unas reflexiones muy radicales a los clientes para que llegaran a entendernos. Había clientes que le gustaba la gula y me decían, picha, diga lo que diga, yo me pongo de gula como quiero, ¿no? Pero nosotros le dimos la vuelta a eso. Y dijimos, ¿y si a Sanlisa las convertimos en algo ibérico? Y de ahí nacieron chorizos, salchichón, caña de lomo, morcón, butifarra. Y la gente venía al restaurante a pedir lisa. Muy fuerte. Y la gente, mi pescadero, tres años más tarde desde aquello, de 4,50 que nos vendía la lisa, nos la vende a 8,50. Que es decir, en tres años hemos multiplicado por 2 el precio de un pescado. Hoy día te encuentras en Kabuki, en muchísimos restaurantes gastronómicos con estrías Michelin, te encuentras el albur o la lisa introducido en sus menús. Y nosotros hemos tenido la capacidad de poner de moda un pescado que potencialmente no tiene nada que envidiarle a otros pescados. Pero al final hemos tenido que reinventarlos, ¿no? Eso para nosotros se abrió un canal, ¿no? De pensar, bueno, al final la gente quiere cosas que conozcan, ¿no? Y dijimos, vamos a tirar todo el mar bajo el agua. Vamos a navegar ya y vamos a tirarnos a la piscina. Vamos a darle todo lo que comen los humanos en tierra con pescados de descarte y con pescados que no tienen glamour. Reinventando esos pescados, ¿no? Eso que estáis viendo ahí, por ejemplo, es un pulpo, pero no es un pulpo. Es una crema que hacemos de pescado de descarte, que metemos en un molde y que pintamos, lo que llaman trampantos hoy día. Y de esa forma introducimos diariamente en el restaurante, gastamos casi 75 kilos de pescado de descarte para hacer muchísimas elaboraciones, ¿no? Esto al final es una cadena de favores. Es decir, yo pongo de moda los pescados de descarte, la gente empieza a consumir pescado de descarte y al final este pescado se vende más caro, ¿no? Al final es un ciclo que lo único que necesita es paciencia y creer en las cosas, ¿no? Nosotros, a partir de aquí, empieza a haber realmente una revolución para nosotros. Porque todo lo que nos damos cuenta es que la gente lo que nos quiere es comerse cosas desconocidas, nombres raros, pescados raros. Porque estamos en una sociedad estandarizada absolutamente. Queremos pescados bonitos, sin espinas, baratos, que no nos hagan trabajar y que encima sean baratos, ¿no? Entonces, claro, estamos en una sociedad en el siglo XXI que no acepta al medio realmente. Pero realmente, porque si fuésemos la civilización del siglo XXI como debería ser, pues nos comeríamos todas las cosas aquí en el mar. En el mar somos muy selectivos. Solamente comemos un 42% de lo que el mar nos podría dar de alimentación. Y todo esto en un siglo donde supuestamente hay hambruna y tal. Actualmente se tiran alrededor de 30 toneladas de pescados diarios al mar. Y esa gran tragedia para nosotros fue la gran inspiradora del proyecto de Aponiente. Quiere decir, cómo se puede tirar tanta biomasa al mar sin que hagamos nada, ¿no? Para nosotros, pues bueno, yo creo que la mejor forma de que entendáis un poco mi mensaje es contaros un poco pues cómo lo hicimos, ¿no? Eso que veis ahí, por ejemplo, son una... la piel de la morena que como bien sabéis se ha comido un cab y mucho, pero bueno, de alguna forma la gente que venía de fuera no la conocía. Pues hicimos con él unos chicharrones de morena frito como si fuese un cerdo, ¿no? Luego la gran reflexión de tirar al mar bajo el agua pues fue muy importante, ¿no? Porque cogimos todo lo que había en la tierra y lo tiramos bajo el mar. Porque la tierra sí era lo que conocían los humanos. Y los nombres de tierra sí le daba seguridad. Por ejemplo, cogimos a un pescado que me tenía locamente enamorado pero que llegó un momento ya donde dejé de apostolarlo porque no le hacía falta mi ayuda que era el atún de Almadraba. Pero sí había una parte del atún que nunca se había comido que era la piel. Hicimos uno... cogimos la piel la escaldamos le quitamos las escamas e hicimos unos callos 100% con pescado utilizando el colágeno de una raya para dar textura melosa utilizando el chorizo la piel para hacer unos callos 100%. Esto que veis son opciones pero son opciones con un avance para mí que es que cada vez la gente no podía comer opciones crudas porque hay muchísima gente que tiene problemas. Lo que hicimos fue liofilizar opciones. Una vez liofilizado hicimos una harina y con esa harina pura de opciones montamos un merengue que sabe como si te comiese 10 o 12 opciones de un bocado. Imaginaros que de 1.000 kilos de opciones sacamos 3 kilos de polvo de estos y el gastito que le hacemos ¿no veas? Cada vez que le ofiliza opciones se me ponen los vellos de punta. Luego también cosas tan tradicionales como era la matanza del cerdo ibérico la sangre ¿no? Hicimos un estudio precioso sobre la sangre del pescado haciendo analíticas trabajando con con muchísimos científicos y al final hicimos una cosa centrifugar la la sangre y separar la sangre del plasma y con ese plasma montamos emulsiones ¿vale? para dar utilizando la proteína del plasma del pescado para dar texturas a salsa sin utilizar ningún tipo de colágeno. Esto que veis es la fantasía de que el cliente come claro imaginaros un menú de 26 platos donde todo es marino debíamos de inventar también que existían las carnes bajo el mar y a partir de ahí pues nos inventamos unas manitas de cerdo pero que en verdad es la piel de la raya relleno de tarantelo de atún de almadraba luego había un problema cuando llegaba la parte del otoño y empezaban los pichones los pájaros las setas yo me quedaba con la cara partida porque era la época de mares de leva pescado de bajura y nos inventamos pues cogíamos los pechos de las lisas y le dábamos forma de pechuga de pichón y marinamos dentro con una emulsión de pichón para que la carne del pescado supiera ave y inventamos el pichón marino y la gente realmente se lo comía y se creía que se estaba comiendo una carne luego la parpatana del atún que es una parte que me encanta con eso hacemos un cibet con la propia sangre del atún emulsionado luego hacemos una cosa preciosa que es coger nuestras caballas caleteras extraer su grasa de su ventresca y con esa grasa emulsionar una salsa que es lo que veis arriba debido a la cantidad de cualidades que tiene como grasa cogemos la grasa de la caballa y la emulsionamos con lechuga de mar que es un alga maravillosa de esta bahía luego esto que parece una panceta en verdad pulpo ahumado con brasas de botas de vino de Jerez para esos matices de nuestra tierra de una forma diferente incluso también imaginamos que podía existir las verduras bajo el mar y eso que veis que parece un pimiento un chile es un calamar una puntillita infusionada en plantón y rellena de los interiores de la propia puntillita luego la acompañamos con un caldo picante para que realmente pareciera un picante incluso reinventamos la corvina con cortes fantásticos imaginando que la corvina podía ser un cordero y que ese cordero se podía convertir en un carré y que ese carré se podía convertir en chuletitas de corvina que es decir esos pescados que siempre hemos comido y que nunca le hemos dado ese momento mágico nosotros en Aponiente con nuestros clientes sentados buscábamos que hubiera magia y que sintieran la bahía de Cádiz de una forma totalmente diferente incluso en su lugar en lugar de origen y sobre todo dejar totalmente fuera de tono al cliente al final no sabes si está comiendo carne si está comiendo verduras no sabes si el tío le está dando coba como me dicen muchos clientes tú me estás dando coba que es decir ese momento donde no sabes qué está pasando a mí me parece maravilloso y creo que es lo que creo donde reside el éxito del restaurante esto por ejemplo son los huevos de choco que siempre han formado parte de nuestra tradición pero nunca hemos pasado de los huevos aliñados y a la plancha es decir muchas veces me cabrea el estancamiento que tenemos los cocineros en Cádiz muchas veces la de cosas que se podrían hacer con los huevos de choco al final te pone hacemos una geografía de Cádiz a punta a punta y os aseguro que en un 92% de los lugares no lo comemos aliñado que están para chillarles pero que también se pueden hacer otras cosas luego queríamos hacer mares y montañas metiendo a la provincia y eso que veis ahí es el hueso de una vaca retinta porque emocionalmente también ante mis clientes vendía mis emociones en mis lugares preferidos de Cádiz que os lo digo que es Bolonia y donde en Bolonia cuando me escapo y me quedo sin cobertura pues están las vacas retintas y por enfrente pasa el atún rellenamos el hueso de la vaca retinta la rellenamos de tuétano de atún de almadraba y hacemos un mar y montaña extremo luego eso que parece un jarrete en verdad pues es atún siempre haciendo el guiño a la carne luego incluso pues hicimos hasta un queso un queso que hacemos inspirado en una burrata italiana pero rellenos de fitoplanctos marinos y erizos y bueno basado en la cola de toro pues hicimos también guisos de las andas pero un poco a nuestra forma mirando con pescado bueno esto lo llamamos pimiento del piquillo y bueno las reflexiones como las hacíamos pues por ejemplo esto que veis pues ya sabéis que es un maravilloso sapo que no sabíamos cómo meterlo porque el sapo era duro era duro en su textura era duro ahí al final utilizamos la lactosa de la leche para marinar el pescado al final la lactosa es un producto secante marinamos el pescado la lactosa le extraemos el agua al pescado no sala pero cura y luego hicimos una reflexión durísima pero real había mucha más gente que conocía un surimi de pescado o un palito de cangrejo que el sapo y al final lo que hicimos coger ese sapo y marinarlo en remolacha jengibre y cítrico para hacer el surimi de sapo que formaba parte del menú y de alguna forma tenía una conexión con el cliente con algo que ya conocía con ese sabor que conocía al final lo que estamos cogiendo los sabores que la gente conoce y lo estamos camuflando con productos nuestros que no tienen quizás la palabra glamour pero siempre basado en la tradición y con mucho respeto fíjate fíjate si hemos tenido respeto a esto que durante siete años no hemos hecho no hemos tenido huevos de hacer una tortilla de camarones y mi equipo me decía todos los años chef este año va a caer la tortilla la poniente digo no 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 estamos preparados señores ¿por qué? porque yo quería hacer la receta original de la tortilla al final simplemente fue una cuestión de cantidad echar más agua que harina para inventar las tortillas de camarones más finas de la historia que es la que estamos exponiendo en el restaurante actualmente son una tortilla fina crujiente donde el camarón queda prácticamente crudo donde no hay un exceso de aceite y sin perder el sabor de una verdadera tortilla de camarones ¿no? reinventándonos también con productos andaluces como los huesos de aceituna que los carbonizábamos para hacer un carbón y con ese hueso de aceituna ahumar uno de los pescados que más me enamora que es la sardina ahumada lo hacemos con huesos de aceituna en el restaurante claro todos estos años han sido de mucha evolución de muchos de muchos errores por nuestra parte ¿no? sin esos errores no hubiéramos evolucionado ¿no? y siempre sumergiéndonos en el mar ¿no? como una fantasía de verdad los briefings de a poniente son tan bonitos cuando nos juntamos y empezamos a soñar cosas porque no hemos permitido la licencia de que existan las verduras los pichones los venados marinos o sea no hemos creado un mundo infinito en el mar donde hay veces que estamos pensando en platos y parece parece como una poesía ¿no? de un autor fantástico que se ha metido en un barco y se ha vuelto más areta ¿no? siempre mirando al mar y siempre mirando lo más significativo ¿no? una de las cosas más importantes que nos ha pasado fue el descubrimiento del fitoplancton marino e ingrediente para el ser humano porque realmente el fitoplancton ha sido una revolución para nosotros hemos conseguido un Nobel Food histórico en Europa somos el primer Nobel Food y ha sido gracias a una empresa gaditana plantos marinos antiguamente Easy Algy en el puerto de Santa María con un equipo súper fuerte de investigadores con Carlos a la a la cabeza ¿no? y hemos sabido ver que el planton lo único que necesitaba era luz agua temperatura fotosíntesis y que teníamos un producto con 60 veces más omega 3 que el aceite de oliva y con unas posibilidades en la cocina que para nosotros nos ha abierto un mundo ¿no? con planton hemos hecho de todo ¿no? desde fermentar el pan con fitoplancton muchísimos platos que hemos hecho durante estos últimos años de planton que nos ha ayudado a conectar con el cliente a que la palabra planton no sea una palabra futurística sino que yo bueno ya la gente habla de planton y además ya se empieza a trabajar en muchos restaurantes y con el planton hemos hecho cosas muy bonitas ¿no? eso que veis ahí por ejemplo lo llamábamos radiografías marinas y le contábamos al cliente la radiografía el ámbito biológico marino donde vivía una cedilla de Cádiz cogemos la cedilla la hacemos a la brasa le quitamos las espinas emulsionamos un puré de patatas con planton y napamos la cedilla como si se hubiera enterrado en el cieno y de ahí hablamos de todo su medioambiente de todo lo que el entorno de esa bahía de la bahía de Cádiz basada en un plato dando nociones de biología siempre con mucha humildad y sin ser pedante ¿no? importante porque la gente viene a comer ¿no? y haciendo cosas bonitas esto por ejemplo es una esponja marina pero en verdad es un dinsum que hacemos de fitoplancton llenas de huevas y descubrimientos tan bonitos como que las algas de atomea se podían utilizar en la cocina para clarificar ¿no? a raíz de descubrir que las algas se podían clarificar inventamos una máquina que se llama Clarimax lo que hacemos es meter las algas de atomea en ese casillo y le damos a un botón y cuando los caldos pasan por ahí se quedan el 99,5% de las grasas pudiendo clarificar en frío sin utilizar ningún tipo de albúmina ¿no? para nosotros siempre mirando al mar siempre soñando incluso soñamos que en el mar podían existir los polisacáridos los azúcares empezamos a investigar durante muchísimos años y descubrimos un tipo de plantón que tenía polisacáridos y gracias a ese polisacáridos utilizamos un dulce que viene del mar haciendo una obra maravillosa donde todo lo que ponemos en el restaurante viene del agua ¿no? siempre importante con tripulación con gente que crea tengo una tripulación 100% gaditana 100% gaditana todos son de aquí y todos se han formado fuera y todos han vuelto a su tierra a hacer su sueño ¿no? aspirar a todo esto es lo bonito ¿no? después de tanto tiempo o incluso hemos hecho cosas tan bonitas como extraer la bioluminiscencia del mar haciendo un proyecto espectacular donde el cliente traga la luz del siglo XXI la luz del mar en los tiempos que corren ¿no? simplemente por la naturaleza que nos da la particularidad de extraer y de sembrar nuestra propia luz un momento mágico con la luz apagada donde una cucharada se ilumina y te la tragas ¿no? es un momento mágico y una experiencia única para un cliente que viene con la ahora pues viene con los brazos abiertos a entregarse al concepto de aponiente ¿no? os he traído un poco algunas pinceladas hay mucho más que contar pero me gustaría también pues que bueno como estamos tan cercanos pues que si me queréis hacer alguna pregunta pues estoy encantado de que bueno de que me preguntéis lo que queráis no sé si hay alguien que sí bueno aquello fue espectacular la verdad yo creo que la gente no sabía que iba a pasar allí porque claro cuando te viene un tío y te dice que te va a comer una sopa con luz pues la verdad que la cosa desencaja bastante ¿no? pero lo bonito es que mira al final esas cosas han sido lo que nos han desmarcado de todo ¿no? y ver sobre todo a mí lo que me ilusiona es ver la cara de la gente o sea es espectacular porque para mí es un momento también como mágico ¿no? yo que he sido muy fantástico me recuerda a la época de los superhéroes que te tragaba la luz y te ponía fuerte ¿no? un momento ahí emocional ¿no? pues yo digo que tragar luz en el siglo XXI pues es algo muy bonito ¿no? con cosas que vienen de la naturaleza así que bueno aquello salió muy bien ¿sí? ¿sí? tu cocina es muy de trampantojo por lo cual es muy divertida porque hace que que la gente también se lo pase bien se lo pase bien solamente no es una pregunta es una alusión a tu cocina mira ¿sabéis lo único que me queda por la obsesión que tengo más grande es con la sal creo que la sal necesita un un algo debe de ocurrir algo en en esta tierra que revolucione la sal y la revolución de la sal es muy es tan la sal es tan tan sencilla y tan importante que yo digo siempre que lo más sencillo es lo más complicado reinventar la sal es un trabajo joder que nos va a costar un huevo yo llevo ocho años con mi equipo todos los años diciendo guío la sal ¿qué hacemos? chef tal cual pan al final la única forma que voy a tener de conquistar esa sal es tenemos un sueño actual que es marcharnos a un molino de marea a una salina e irnos allí todo el equipo de la poniente a intentar revolucionar el asentamiento del ser humano de una salina es decir y digo asentamiento como tal como fue históricamente ¿no? nosotros queremos hacer un asentamiento con mi tripulación en un molino en una salina en un estero para intentar reinventar la sal y que ocurran cosas en un estero ¿no? esa va a ser la única forma y ya bastante arriesgada que voy a tener de reinventarme no existía otro sitio en el mundo donde me quisiera ir a vivir que no fuese una salina yo sabía que me tenía que acabar mi restaurante tenía que acabar en una salina y mi restaurante tiene que acabar alrededor de montañas de sal estero salicornia y todo ese esa marisma ¿no? que tenemos tan bestial de alimentación y que la gente venga a un restaurante único en el mundo donde el ecosistema donde vive ese restaurante es lo que te alimenta ¿no? yo creo que ahí es donde vamos a ser capaces de reinventarnos desde ahí van a salir muchísimos proyectos y yo creo que si conseguimos eso seremos una fuente de inspiración como marca de salinas de sal y de Cádiz para el resto del mundo nosotros será nuestra aportación ¿no? a todo lo que vais a emprender ¿no? a todo lo que estáis luchando por reinventar un sitio que de verdad que es complicado el ser creativo con el tema salinero ¿no? he estado sentado con gente súper creativa que le vamos a poner naranja limón a la sal padre nuestro ¿sabes? y luego por otro lado hay una falta de información por parte del consumidor sobre la sal que es acojonante yo he tenido problemas grandísimos cuando he ido a otros países y he tenido los huevos de decir que la sal maldón era una estafa ¿sabes? cuando lo estás diciendo en un congreso con 400 alemanes que utilizan todo sal allí como si fueran pues claro la peña flipa ¿no? decir este tío y demostrar que ni ni los enlaces de la naturaleza químicos se cumplían ¿no? aquella ponencia fue súper criticada pero al final tienes que ser crítico para llamar la atención ¿no? a raíz de aquello me acuerdo la cantidad de mail de gente que nos mandaron diciendo que teníamos razón y que se habían dado cuenta cómo se hacía la sal maldón o sea que realmente yo creo que ahí nos queda muchísimo trabajo ¿no? que luego crear la marca creo que es fundamental pero debemos de crear una marca potente de simbiosis con verdad importante verdad no prostituirnos a yo creo que el camino se hará andando con tiempo pero yo creo que se va a conseguir o sea que debemos de creer en eso ¿no? en que vamos a conseguir hacer reinventar eso ¿no? y bueno que sepáis que por nuestra parte apostolamos esto en el restaurante diariamente y le contamos a la gente qué es la sal y dónde viene nuestra sal y qué diferencia hay a otras sales ¿no? y bueno poco más que me voy a enrollar me van a sacar una tarjeta roja por aquí ¿sí hay alguna? ¿sí? ¿qué tal? bueno en principio darte el agradecimiento por estar aquí con nosotros y felicitarte por el premio que te han concedido la pregunta era la siguiente todo el tema este de investigación que se lleva a cabo ¿no? al final esto es como la cocina se ha convertido en día como las carreras de coche las carreras de moto entonces totalmente lo que es la investigación en cuanto a placto en cuanto a liofilicación de producto todo ese tema ¿cuándo va a ir pasando poco a poco el consumidor final? mira yo te voy a ser sincero a mí la investigación y mira que inventa cosas no me ha dado un pavo en mi vida pero si me ha desmarcado del resto del mundo muchas veces la innovación no se debe ver como lo veas como un plan de manteca colorada como yo digo recobes las maletas y vámonos ¿sabes? yo estaría desesperado al día de hoy hay muchísima gente que cree que como como empresario es fracasado porque si a ellos le hubiera pasado lo que me pasó a mí hubieran ganado dinero a mí me hubiera gustado verlo en su momento eran otros momentos para mí simplemente que se me reconociese que ese hallazgo era mío ya me parecía una gran historia te voy a poner un simple ejemplo cuando yo inventé lo de los embutidos marinos vinieron empresas imagínate la de empresas que vinieron yo firmé con una empresa y tres meses más tarde de tener el nojado montado fui allí y me encontré que estaban dándole echando carne un 30% de cerdo a los embutidos para reducir costos ¿y sabes lo que hice? monté un pollo quité la empresa di de baja monté un pollo con los abogados y no lo hice y devolví el dinero por eso te digo el alma el alma vale dinero yo podía haberme forrado realmente porque simplemente los embutidos exportados a Dubái a otro país en un país donde no se puede comer cerdo y tuve ofertas de gente de otros países árabes para introducir esto y no lo hice porque al final sabía que el único que podía tenía verdad en los embutidos era yo porque yo le echaba 100% de lisa yo nunca iba a querer echarle cerdo a mi cliente y para que ese proyecto tuviera alma tenía que hacerlo en Aponiente no podía dejar que la industria alimentaria en la que no creo actualmente tengo proyectos en los que creo que espero se cumplan pero la industria alimentaria es muy agresiva y yo al final debo de proteger lo que me ha desmarcado sin prostituirlo ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí ahora que te estoy viendo ya te estoy poniendo cara Exactamente Personalmente intenté siempre contactar contigo y he seguido tu evolución pero quiero decirte que no solo hemos seguido tu evolución los profesores sino que los 200 alumnos que allí hay siempre se sintieron encantados de la cercanía de tu trato hoy estamos hablando un poco de tu parte más profesional pero a nosotros siempre nos ha maravillado toda esa sensibilidad que pones cuando no solo hablas de los productos del mar sino cuando has tenido a los alumnos delante como te has portado con nosotros y yo creo que hoy es el día para agradecértelo públicamente y volver a emplazarte voy a hacer una cosita más y es volver a emplazarte me va a amarronar en público ¿no? porque ya has venido dos veces Gloria bendita vamos ya te digo que sí vamos para decir que no ¿sabes? y sabes que no hay dos sin tres hoy tenemos aquí muchos alumnos que estudian cocina dirección cocina para tener un auténtico encantado siempre yo siempre digo que hasta fuisteis de los primeros la única escuela que me invitó a hacer algo por primera vez en Cádiz a pesar de que me invitaban más fuera de Cádiz y que en aquella época no estaba la cosa muy cercana a los gaditanos y yo eso nunca lo olvidaré encantado de esta escuela y tomarme un café con tu gente y enhorabuena por el trabajo que hacéis porque son la semilla del futuro de todos los negocios ¿no? Muchas gracias Nada Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ángel reitero nuestro agradecimiento pues en este día tan concurrido para ti tan especial que sé que tienes una agenda imposible la de hoy Disculparme y disculparme porque no me pueda quedar disculparme muchísimo a todos que esto es un marronazo Disfruta disfruta de estos momentos Muchas gracias Te deseamos los mejores logros Gracias a todos Muchas gracias Bueno si les parece bueno este apetito que nos ha generado con estas delicatessen innovadoras culinarias Ángel de una manera más modesta bueno vamos a tratar de atenuar ¿no? en un café a continuación Muchas gracias Gracias